Atención criticón, que no me gusta la inmigración Y a estos payasos les voy a dar un paquete de acción Sucú, sucú, sucú Traigo la medicina para curar tu fiebre Traigo la medicina para curar tu fiebre Y dale a los cantantes nuevos para ver si aprende Y dale a los cantantes nuevos para ver si aprende Digo que tienen fiebre porque hablan más de la cuenta Digo que tienen fiebre porque hablan más de la cuenta Le pones un termómetro y la tienen en cuarenta Le pones un termómetro y la tienen en cuarenta Y con esta temperatura, ¡están que arde! Les digo que si no aprenden los tendrán que castigar Les digo que si no aprenden los tendrán que castigar Por la falta que cometen al arte musical Por la falta que cometen al arte musical Hay muchos que son cantantes de la noche a la mañana Hay muchos que son cantantes de la noche a la mañana Y no saben de este arte que es un pentagrama Y no saben de este arte que es un pentagrama Son unos payasos Maestro Chabuela ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Paren, 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 paren bola Ay, ay, ay Si tanque se quema Tiene fiebre Tiene fiebre Inyéctalo, inyéctalo más Inyéctalo, inyéctalo más Si tú tienes fiebre Yo te inyecto Si tú tienes fiebre De Colombia para el mundo, Luis García, llamas sonye Acábalo, acábalo, acábalo muchito, acábalo César, pinta pulso, César, sí, César, pinta pulso, César, sí, César Si tú tienes fiebre, yo te inyecto Si tú tienes fiebre, yo te inyecto Inyectalo, inyectalo, inyectalo